confirmada vamos a esperar a que vaya fluyendo la información apenas van llegando las distintas corporaciones, es una cuadra aquí atrás en andador Roqueta donde se registra pues este lamentable y penoso incidente en donde al parecer cobra la vida de un adulto mayor muy complicado parece esta es la información que ya tengo muy bien, gracias señora porque dicen ellos que por aquí por adelante esta buenas noches amigos del periódico Contacto Hoy es ayudarles la información de lo que